Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! 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 Víctor, ¿qué pasó, Víctor? A la olla. Papá, ¿qué le va a pasar? Espérate. ¿Qué dices? ¡El arco! Bien. ¿Qué pasó, Cangrejo? Este es el nuevo papá. Mira su cuerpo de Cangrejo. ¿Y sale con volumen? Claro, con volumen. ¿Dónde se metió? Hola, Alejandra. Saludos para todos esos cabrazos. Hay manicomio, hijo. De la llave, de la llave. Tu pantalón de guachi, como su chorcita, guachi. Tu pantalón de Kiko, de guachi. ¿La gota, pi? ¿Ya sé? ¿No, ya, pi? Tú de la media, piu, guachi. ¿Qué? Sumida, sumida al night. Sumida al night, night. Hola, mariposa. Levanta la mano. Levanta la mano. Hola, Cholo. Cholo, levanta la mano. Cholo. Levanta la mano. ¡Sonríe, peo! ¡Hombre de acero! Bien, Cholito. ¡Cachinchín! ¡Ay, cachinchín! ¡Ese es caro sello! ¡Ahora, doctor! ¡Ahí está! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Sí salen todos, ahí nomás nos dejan. No los tenemos viendo acá rato. Para que salgan. ¡Un cacharro con cacharro, ped! ¡Ahí está ese cacharro! ¡Ese cacharro de galo! ¡Ahí está, ahí está la misa! ¡CIAO! 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 ¡Mira! ¡Mira! El tío es gordo. ¡Oye! ¡Oye! Vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer una entrevista. ¿Para quién es? Una entrevista, una entrevista. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡No! ¡No! Una típica caraperona. Voltea, voltea, voltea. ¡Jajajaja! 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 Una foto. ¡Ya! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! A ver. Ahí viene el problema. Todos lo que hacen, va a comprar una chela. ¿Qué? 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 ¿Inca-Cola? ¿Inca-Cola? ¿Inca-Cola sacan las de ahí? ¿En sabor nacional? ¿En sabor nacional? ¿Pues Andrés? ¿Andrés? ¿Ya no sale ya? ¿Pues? ¿Ya no sale, no? ¿Ya? 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 ¿Lava rápido, pelo, pañales? Esos alcohólicos que están ahí...